Entonces, cuando uno pide algo, un examen, sobre todo imágenes, tiene que, en primer lugar, predecir o pensar en lo que espera encontrar. Para dos cosas. ¿Para qué sería eso? A ver si lo pueden deducir, ¿no? Porque esto no está así explícitamente en algún libro. Para orientar la terapia. No, no, no. O sea, es antes de que llegue el examen, ¿no? Si yo pido un examen, es porque estoy pensando en alguna patología y el examen me tiene que ayudar a confirmar, o sea, tal vez a confirmar o a reforzar el diagnóstico que estoy teniendo en mente, ¿no? O descartarlo. O descartarlo. Pero, ¿por qué uno? Claro, y eso es con cualquier examen. Con laboratorio también. Porque si no haces eso, obviamente vas a hacer lo que hacen en emergencia, ¿no? No sé si lo hay, se hace bastante, pero si no, no sé si en otro hospital, ¿no? Que es pedir lo que sea, bueno, a ver qué sale. Y así no es la medicina, ¿no? Porque pueden haber lo que se llama falsos positivos también, ¿no? Ya, pero ¿por qué más? Porque ya, o sea, yo siempre tengo que plantear hipótesis siempre, ¿no? Para que cuando me venga el resultado pueda interpretar los hallazgos, ¿no? ¿Para qué más? Uno debe, y sobre todo para pedir imágenes, uno debe saber qué es lo que busca, saber qué es lo que espera encontrar, y que lo puede encontrar o no lo puede encontrar, ¿no? Uno es para yo escribirlo en la orden. Porque si ustedes no lo escriben en la orden, el radiólogo no va a saber absolutamente, cambio quizá la frase, ¿no? Algunos, o la mayoría, pensando bien, digamos, la mayoría de radiólogos no hablan con los pacientes, no preguntan por la carga de trabajo que tienen que tener, ¿no? Tienen que hacer un montón de imágenes y tienen que pasar rápido. Pero algunos, bueno, cada vez que yo alguna vez hice ecografías a pacientes, antes de hacer la ecografía, tenía que hablar con el paciente, preguntarle qué es lo que tiene, etc. Pero eso involucra a tiempo. Yo podía hacerlo porque hacía una ecografía a cada hora, o sea, no había mucha demanda, ¿no? Porque lo hacía de manera particular, ¿no? Antes de las residencias, ¿no? Pero en hospitales, yo cuando he ido a ver, ¿no? Pero la demanda es tan rápida que no te atimo para nada, ni siquiera para poder tomar notas. A veces ellos lo que hacían era grabar los hallazgos para después transcribir. Si ustedes no lo escriben en la orden, el radiólogo no va a saber a dónde dirigir, entonces va a hacer lo que a él le parece correcto. Pero se le puede pasar algo que quizá él no estaba pensando. En cambio, si ustedes le escriben ahí, descartar coleocoliteasis, descartar coleocoliteasis, descartar coleocoliteasis, no lo sé, o descartar pancreatitis también, porque la ecografía también se para eso. Se puede ver el páncreas si uno se toma tiempo, porque lo más fácil es decir, ah, no, no se ve y pa, chao, ¿no? Siguiente paciente. Se puede ver. Entonces, si no le escriben eso, el radiólogo tampoco va a empezar a buscar el páncreas. Y para lo otro que ayuda a eso es para que ustedes también se entrenen en interpretar estas imágenes. Porque la mayoría lo que hace por un tema de, yo diría, supervivencia, van de frente a la conclusión. Ni siquiera leen los hallazgos, ni siquiera leen la descripción. Así uno también aprende, porque va o a ver los hallazgos y cuadran con lo que ustedes estaban pensando, o inclusive a ver las imágenes. Yo les sugiero que vean las imágenes más que la descripción primero, para después ir a la descripción y confirmar más o menos lo que quizá vieron o no vieron, y de ahí regresar, ¿no? Regresar a la imagen y ver si lo que está descrito en la conclusión, no en la conclusión, en la descripción, está en la imagen, ¿no? Y así uno aprende. Es como aprender también placas, la biografía. Un tema de ir y venir, ¿no? Ir y venir.